Y los trabajadores azucareros de Tumán exhortaron al titular del tercer juzgado civil de Chiclayo a resolver sus demandas a favor de sus derechos laborales. Vamos a ver la información. El Chiclayo titular del tercer juzgado civil, Oscar Tenorio Torres, se reunió con representantes de los trabajadores de la azucarera Tumán, quienes ya llevan 90 días el orden de Tumán. Los dirigentes de los trabajadores demandaron al juez que resuelva a la brevedad posible la acción de amparo interpuesta contra los jueces del séptimo y primer juzgado civil. Del mismo modo, a la sala civil, quienes otorgan la continuidad del grupo Viedo en la ex cooperativa. La respuesta de este recurso, que se basa en la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores por parte del grupo empresarial, se dará en las próximas horas. Así lo manifestó el juez Oscar Tenorio. El día de hoy, o el día de mañana, supongo que debe estar ya resolviéndose, porque esto amerita un tratamiento urgente. Ustedes están viendo la marcha que se da en este sentido, ¿no? Yo me estoy sometido únicamente a la Constitución y a las leyes. Por lo demás, también somos sensibles a estos conflictos sociales que aparecen dentro de la labor jurisdiccional, y en ese contexto macro es que vamos a resolver el tema. China está exhortando a los trabajadores a mantener la tranquilidad a la espera de la respuesta de la acción de Amparo. Vemos qué pasa con ese tema. Nos vamos de momento.